gente que es capaz de pisarte el cuello por un puesto de trabajo en una empresa, qué cosa más absurda, cuando tienes tu despertar te das cuenta que todo eso es absurdo el tener y el hacer, entonces me dediqué a algo que me hacía ser totalmente independiente, yo entraba y salía cuando quería, viajaba a ver a los clientes empresarios, a sus oficinas, a sus fábricas, yo no tenía absolutamente que estar en la oficina más que lo justo, que era lo que quería, quería cada vez mi vida y si os pasa esto por favor no sintáis mal, cada vez era más solo, más solitaria, pero era una soledad elegida y la soledad elegida es genial, porque la soledad elegida se llena de las personas correctas, o sea cuando tú eres capaz de estar solo estás preparado para tener cualquier relación que ya no van a ser, ya no van a ser relaciones tóxicas porque si eres capaz de estar solo también vas a ser capaz de en cualquier momento que algo se tosifica, es decir, ahí te vas, que yo no voy a aguantar esta toxicidad y no es que sea mejor ni peor que tú, es que el hijo que ya he tenido mucha toxicidad en mi vida pasada por estar totalmente, por ser un ignorante, estar en la inconsciencia absoluta de lo que es lo verdaderamente importante, a mí me gusta decir la palabra despertar como esa acción en la que uno aprende a desprogramarse, a desapegarse, a perdonarse, a permitirse y a aceptarse y a meditar que estás haciendo con tu vida y eso es lo que yo hice, me paré, me senté, me miré, me miraba al espejo, me miraba, meditaba y decía, ¿qué cojones estás haciendo con tu vida David? y esa pregunta es muy chunga, porque hay que tener muchas narices para hacérsela, hay gente que no se atreve a hacerse esa pregunta, prefiere estar en el mundo de los yuppies, o sea en el mundo de yuppies, perdón, en el mundo de los yuppies no, en el mundo de yuppies prefieren estar autoengañándose, porque hay que tener muchas narices para hacerte la pregunta que puede tener una respuesta que no quieres escuchar, pero hacérosla, hacérosla por favor, hacérosla los que estéis dispersos de los que estéis sintiendo que vuestra vida no tiene sentido, claro que lo tiene, pero es normal que te hagas esa pregunta, porque para encontrar el sentido, primero tienes que decirte a ti mismo, no tiene sentido, y te das cuenta que lo tiene, pero no es el sentido de tu expectativa, es el sentido de tu aprendizaje, de tu lección. Así es. Y a mí me encantó, muchas gracias, gracias por esta oportunidad. Así es, mira, no te vayas todavía, todavía falta que le digas algo a la gente, por ejemplo, dale tres claves para lograr eso, lograr despertar, tres claves, tres claves que se las pueda resumir en varias palabras, cada una de ellas. Pues mira, lo que siempre le digo a mis clientes, consciencia, trabaja la consciencia, trabaja la consciencia quiere decir, trabaja hacerte consciente que estás haciendo con tu vida, es coherente tu vida, lo que piensas, lo que sientes, lo que dices, lo que haces, no es coherente, no vas por buen camino, comprendela, comprende lo que te está pasando, no quieras vivir tú, no quieras cambiarlo sin comprenderlo, porque entonces se repetirá una y otra vez. Disóciate de ella, de esa parte de tu vida que ya no quieras, personas, actitudes, hábitos, sentimientos, de todo. Disóciate de todo. Y finalmente, reprogramate, reprogramate, reinventate, date la, como dice nuestro maravilloso amigo María Alonso Puig, por lo menos yo puedo decir que es mi amigo, porque le conozco personalmente, y tal y como le veis, es así, o sea, es que es María Alonso Puig, es una, vamos, yo creo, personalmente creo que es un ángel que ha caído del cielo y que lo han colocado ahí para que comunique, un mensajero del cielo, reinventate, o sea, si no te gusta tu vida, no tienes que tirarla por la borda, lo que tienes que hacer es reinventarte, y si no eres capaz de hacerlo por ti mismo, ole, 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 acéptalo, acéptalo y ayúdate, déjate ayudar, ponte en manos de profesionales que te puedan ayudar, y no te tomes esto como una propuesta comercial, porque no lo es, no lo es, es una propuesta de personas que hemos pasado por momentos muy duros, por situaciones muy, muy duras, estamos aquí, estamos disfrutando de la vida, en el presente, en el aquí, en el ahora, y no se me puede ocurrir mejor, mayor deseo que ese para los demás, y por eso yo me dedico a ello, y además tú lo sabes, tú lo sabes, HG, que soy una persona que soy súper, súper accesible, o sea, no soy una persona que, es que, es que contratar a mí me va a costar una millonada, no, soy muy accesible, y esto no lo digo, no lo digo como propuesta, repito, lo digo para que no te pongas, desde el ego, el inconveniente, ¿no?, la creencia de ese inconveniente, ¿no?, que te haga procrastinar, uy, es que esto es muy caro, uy, es que esto no sé si lo voy a poder hacer, uy, es que esta persona vive no sé dónde, yo vivo tan no sé cuántos, si quieres cambiar tu vida, puedes cambiar tu vida, solo necesitas elegirlo, elegir cambiar tu vida, así que, hazte consciente, compréndelo, disóciate, reprogramate, reinventate, y ponte en manos de si alguien, si por ti solo no puedes, pero hazlo, porque es que es lo mejor que puedes hacer en tu vida, cuando uno descubre, y estarás de acuerdo conmigo, HG, cuando uno descubre su sumisión, la alinea con el propósito vital, que es ese, ser feliz, vivir en paz, llamarse incondicionalmente, es que la vida te cambia radicalmente, es que lo único que te queda que decir en ese momento es, ¿por qué no lo he hecho antes? Sí, sin duda alguna. Pero es una pregunta trampa, porque lo has hecho cuando lo tenías que hacer, no, estas cosas no se hacen cuando uno quiere, se hacen cuando uno está preparado y lo elige. Y eso... Y esa palabra, a esa palabra quería llegar, porque yo creo que es la clave de todo, ¿no? Y pónganse a revisar ustedes su vida, ustedes que están escuchando a David, y verán que toda su vida, sea buena, sea mala, o lo bueno o lo malo que ha sucedido en sus vidas, se basa siempre en una elección. Todo es elegir. Tú has elegido. Por la razón que sea, porque no te quedó más remedio, porque te viste obligado, porque te amenazaron, por lo que sea, pero elegiste. Y tu elección es lo que va a ser la diferencia entre la vida que tienes ahora, si no te gusta, y la vida que quieras tener. Y todos estos pasos que te acabas de decir David, te basan en buscar elegir siempre. Buscar elegir. O sea, te aprendes, reprográmate, elige reprogramarte, elige, 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 elige todo el tiempo, y la elección te va a llevar a lo que quieras. Muy bien, David. Y hay una cosa, si me permites para... Claro, claro, claro. Creo que también es muy importante, y es deja de hacerte la pregunta trampa. ¿Por qué? Deja de hacerte esa pregunta. Esa pregunta no te sirve para nada. O sea, ¿por qué me pegaron diez tíos en mitad de la calle cuando salí a dejar a mi pareja en ese momento en un taxi y ya me quedé solo en mitad de la noche y vienen diez tíos y me vienen a pegar? ¿Por qué? No, ¿por qué no? Ese por qué es víctima. ¿Por qué me intenté...? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Para qué? ¿Para qué? Porque el para qué le da sentido de finalidad a lo que te ha pasado. Y entonces te lo puedes coger, te puedes agarrar a ello y utilizarlo como aprendizaje, como lección. Lo puedes utilizar para cambiar tu actitud, para cambiar tu vida, tus hábitos, pero en el por qué te quedas enganchado. Porque es como un círculo vicioso que te hace la víctima y buscar culpables. Culpables, culpables, la víctima, culpables, la víctima. No sales de ese círculo. Con el para qué rompes ese círculo y empiezas a sentirte responsable de tu vida. Y cuando te sientes responsable, pues ahí es cuando realmente puedes empezar a cambiar tu vida. Eso es de cajón. No puedes cambiarla si no te haces responsable. Es muy importante seguir creyendo que los demás son los que tienen la culpa de nuestra vida, no va a ser tan responsable de la tuya. Cuando te des cuenta que eres tú y tú eres el responsable de ella, y siempre va a salir aquel que te va a decir no, pero es que este país, no, pero es que este gobierno, no, porque es que es mi vecino, no. Es que nada de eso tiene que ver con tu vida. Tu vida, tú la decías que ni siquiera, no es que la economía de este país, pero ella va. No, que el presidente es un desastre económicamente, pero el presidente no lleva tu economía, lleva la del país. La tuya es otra cosa. Por eso en países con grandes crisis económicas hay gente que surge. Deciden llevar su economía. Ellos deciden no seguir manejándose en base a la vida de otros y se enfocan en la vida de otros. Mira, hay una anécdota, hay una anécdota que yo siempre, cuando alguien me entra en ese mundo, o sea, me quiere llevar ahí a, no, es que la sociedad, es que no sé qué. Le digo, mira, hay un estudio que dice que si se cogiera todo el dinero que hay en el mundo, ¿vale? Esto tiene que ver con riqueza consciente, con consciencia de la riqueza. Si se cogiera todo el dinero del mundo y se repartiera proporcionalmente entre todas las personas que tienen consciencia, es decir, que pueden utilizarlo, no un bebé de seis meses, no, ni una persona que tiene una tredrapleja y no se puede mover, o una persona que está en coma inducido, no. Personas que podemos conscientemente manejar el dinero, si se cogiera todo el dinero y se repartiera proporcionalmente, en menos de tres años el dinero volvería a las fuentes donde estaban inicialmente. ¿Por qué? Porque son responsables, son conscientes de qué hacer con ese dinero. Van a gestionarlo bien o mal a los ojos de una mente pobre, pero lo saben gestionar. Pero lo que son mentes pobres cogerían el dinero y empezarían a gastarlo, a gastarlo, a malusarlo, a no saber utilizarlo, ¿y a dónde acabaría? Pues en manos del que tiene la empresa donde lo gastas, en manos del que tiene el negocio donde te lo estás gastando, el concesión, porque esos volverían a tener sus negocios, o sea, cogerían el dinero, lo invertirían y tú lo malgastarías. Esa es la diferencia. Pues con la vida pasa igual. Pongo este ejemplo, pero en la vida es igual. El que se responsabiliza de su vida puede cambiarla, el que no, pues sigue en la rueda, en la rueda, como dice el budismo, en la rueda del sansara, a sufrir, a sufrir, y a sufrir, y a sufrir. Pues chicos, chicas, amigos, amigas, o eres disfrutador, o eres sufridor. Esto le decían. Yo era sufridor, elegí ser disfrutador. Ya está. Exactamente. La gente que le encanta revolcarse en el chiquero de las emociones negativas, de vivir mal, y no sé, están enviciados, porque además las emociones como son procesos químicos, te produce dependencia, empiezas a volverte adicto. Correcto. Y es decidir cambiar, pues como deja, deja de tomar sustancias que no debes, etcétera, pues de esa misma manera se puede dejar de seguir manejando los químicos, esas emociones negativas que te tienen adicto, y cambiar tu vida, sin duda alguna. Absolutamente. Así es. Así es, David. Verdad que ha sido un gusto tenerte por acá, porque verdad, yo me maravillo de la cantidad de las personas hasta el momento que han estado acá en estas conversaciones, es que todas, todas han tenido una vida traumática, y verdaderamente me maravillo las cosas que han logrado después de pasar por todo eso, y me encanta, de verdad, David, que lo hayas logrado y que estés haciendo que muchas personas pues logren también salir de sus traumas, de sus malas vidas, y cambien la vida con tu psicología y con tu coaching, las dos cosas combinadas, que además es una combinación excelente, ¿no? Así es. Así es, David. Bueno, y ustedes que recuerden... Tú sabes también, ya acabo con... Tú sabes también que hasta he escrito un libro, el libro es una fuente, o sea, el libro es una fuente de inspiración, o como se dice coloquialmente cuando escribes un libro porque estás escupiendo, hablando de una forma muy coloquial, estás escupiendo lo que llevas ahí dentro y que quieres compartir con el mundo y dejarlo ahí como una ofrenda para la vida, ¿no? Y ese libro tiene que ver mucho con todo lo que yo he purificado y he limpiado y he sanado y he mejorado de mi realidad, ¿no? Consejos muy básicos para ayudar a que todo el mundo pueda darse cuenta que puede cambiar su vida. Por eso el libro tiene ese título tan divertido, para ser feliz y vivir en paz no hace falta irse al Tíbet, ¿vale? Es como... Es que todo el mundo se pone excusas, ¿no? Es que ¿cómo voy a cambiar mi vida? Si yo tengo no sé qué... No, no. No hay falta irse al Tíbet. Donde estés, en Madrid, en Barcelona, en Quito, en La Paz, en México, me da igual, donde quieras, puedes cambiar tu vida. Solo tienes que elegir. Elegir cambiarlo. No hay más. Simple, simple. Bueno, para que la gente conozca tu libro, para que la gente te conozca, para que la gente sepa más de ti y si te necesita, ¿dónde te puede encontrar? Dime en tus redes, redes sociales, ¿tú? Pues mira, yo las redes sociales, sinceramente, la verdad es que no las utilizo mucho, porque yo, gracias a Dios, gracias a Dios, tengo un volumen de clientes que siempre me refieren gente, los vivos realmente de las referencias, pero sí que utilizo de vez en cuando las redes para que la gente pues pueda ver algún vídeo mío, cosas que comparto. es verdad que tengo un canal YouTube que se llama David Rubiato Gómez, como es mi nombre, si pones David Rubiato Gómez, ahí tienes mi canal con un montón de conferencias, en otra etapa hice muchas cositas, ahí lo tienes y luego pues me puedes buscar por Coach Mentor Mejora Tu Vida en Instagram y en Facebook igual por David Rubiato Gómez o el programa Mejora Tu Vida Tú Puedes, que es un canal de Facebook del programa, mío personal, pero también es profesional, no soy una persona que comparta mucho de mi vida personal por reglas que tú sabes, ¿no? porque son importantes conocerlas, entonces en Facebook lo puedes buscar por David Rubiato Gómez igual que en el canal YouTube, en Instagram por Coach Mentor Mejora Tu Vida y en Facebook también por el programa Mejora Tu Vida Tú Puedes. Que luego eres empresario y quieres trabajar cosas más del mundo empresarial, pues ahí tengo un programa que se llama Mentor y VIP para empresarios, VIP para empresarios y emprendedores que se llama así el programa, el canal de Facebook. Repite el nombre de tu libro que además tiene un nombre sumamente atractivo. Para ser feliz y vivir en paz no hace falta irse al Tíbet. ¿Y dónde lo puedes conseguir? Pero no es que lo repita, no solo es que lo repita, es que lo regalo. Yo no lo he hecho con la intención de ganar dinero. Ok, entonces con más razón leen ese libro para que se lo regalen. Sí, sí, el que quiera pedirme el libro directamente que me contacte o que te contacte a ti, me da igual. No hay ningún compromiso ni ninguna trampa.